Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, hoy vamos a construir aquí un establo un poco pequeño Pero caben pues ahí de todos los animales que vienen dentro de Minecraft Yo lo voy a construir aquí dentro del zoológico Que estamos construyendo, si quieres aprenderlo a hacer pues aquí ya te va a estar apareciendo esta reproducción Y bueno, los materiales que vamos a ocupar van a ser valla y puertas de valla de pino o de abeto Vamos a ocupar escaleras, paredes y bloques de lo que vienen siendo estos ladrillos No hay escalera, pared y bloque Luego losas de roble, losas de pino o abeto Trampilla o escotilla igual de pino o abeto Y las escaleras igual pino o abeto Y algunas linternas igual pues el huevo generador o los animalitos que quieras meter aquí Aquí pues está algo pequeña como se dan cuenta Ahí la pueden decorar como ustedes quieran Y también pues algo aquí para la decoración pues podemos ocupar la tierra esta que le pegas así con la pala El fardo de heno Sería, si es fardo de heno, si es este fardo de heno Y sería pues polvo de hueso o por ahí algunos calderos con agua Lo que tú quieras ya, lo decoras a tu imaginación Y bueno chicos vamos a continuar aquí con lo que viene siendo pues ya el tutorial Y bueno chicos vamos a empezar por aquí colocando lo que viene siendo un bloque así miren Con ladrillos, luego vamos a tomar las vallas Vamos a colocar 3, 4, 5, 6, 7 Y vamos a colocar un bloque acá en el 8 Luego aquí colocamos 3 vallas y un bloque, 3 vallas y un bloque 3 vallas y un bloque Así miren chicos, ahora si acá son 7 vallas Hasta aquí me parece que están Y de aquí vamos a colocar una valla sí, una valla no Una valla sí y una valla no Luego aquí en esta esquina va bloque Y luego dejamos así en buen espacio en el centro Para colocar las puertas Luego de aquí vamos a conectar con las vallas hasta acá atrás al otro bloque Y aquí también Ahora vamos a tomar las paredes de ladrillos y vamos a subir una y dos En cada uno de los bloques que pusimos vamos a subir por aquí Así miren, uno y dos, uno y dos En todos los bloques que colocamos Así, y ahora sobre estas paredes vamos a trabajar lo que viene siendo otro bloque de ladrillos Igual, acá al frente también Esto lo puedes hacer pues a lo largo que tú quieras Yo aquí lo voy a hacer de 3 secciones Y bueno, luego colocamos aquí en la parte de enfrente En la parte donde está la puerta Unas escaleras de cabeza Se debería de ver de esta manera, miren chicos Ahora sobre esta escalera de cabeza vamos a colocar una normal Y así nos iríamos para formar como un tipo arco Luego por acá por el otro lado Y se vería de esta manera, miren Ahora tomamos otra de ese bloque Y lo vamos a colocar aquí Luego por aquí Y por acá Aquí se quitó Y de esta manera quedarían los arcos Ahora colocamos aquí otra pared Aquí en cada uno de estos bloques Y ahora vamos a tomar las losas de roble para hacer el techo Vamos a tomar aquí una y dos Una y dos Así nos vamos a todo lo largo de nuestro establo Colocando de dos de ancho Así miren Luego vamos a poner un bloque para apoyarnos Y colocar en la parte de arriba Así miren Igual Dos bloques de ancho Lo que viene siendo con estas losas No sé si había hecho vayas hace rato Creo que sí Y acá pues solamente ponemos losa aquí Y vendríamos rellenando lo que viene siendo todo el techito Todo esto que quedó lo venimos rellenando con las losas Entonces yo ahorita lo relleno y vuelvo Bueno chicos ya quedó aquí Y ahora vamos a extender una más acá Una aquí al frente Y vamos a poner aquí Una Dos Y tres Y aquí en la tercera volvemos a venirnos hacia acá Ahora aquí conectamos Y en este segmento que queda aquí vamos a tomar las escotillas o trampillas de pino O abeto Y vamos a colocar todo aquí miren Todo ahí para que pase un poquito de iluminación durante el día Y durante la noche pues vamos a tener linternas Entonces esto ya va quedando así Ahora vamos a repetir todo esto de aquí Ah pero antes de repetirlo vamos a colocar que vayas miren Uniendo estos ladrillos con los de acá atrás Así miren todos los ladrillos que tenemos en la parte de arriba los vamos a conectar así con vayas Y abajo de las vayas vamos a colocar escotillas o tarampillas Igual de pino que es lo que estamos trabajando Todo aquí abajo de cada una de las vayas nos venimos colocando estas escotillas Y acá en la parte de atrás también Vamos a colocar las escotillas y arriba las vayas De esa manera quedaría ahí un poco de decoración Y lo hacemos en cada uno de nuestros segmentos de aquí En cada uno de los como cuartitos Entonces yo ahorita voy a colocar las escotillas y vuelvo para seguir con el tutorial Bueno chicos ahora ya que lo tenemos así Hay que copiar todo esto Bueno es exactamente pasarlo hacia acá Miren aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 Y en el número 5 vamos a colocar el bloque Y de aquí seguimos hacia acá Pues colocando el bloque es a lo largo que lo tengas Y luego hacia acá atrás pues vienen las vayas Es exactamente lo mismo Y pues nosotros vamos a empezar a copiar O a hacer exactamente lo mismo A partir de este bloque de aquí hacia acá Esto hay que ponerlo así Miren chicos Así es como queda Ya con las dos puertas pues aquí en el centro La puerta no queda de este lado sino que en el centro Y ahora que vamos a colocar las escaleras de pino O de abeto las colocamos aquí así de cabeza Del otro lado pues no va a ser necesario Porque bueno yo ahí tengo un muro No sé tú como lo tengas Si estás libre pues ahí colócalas Luego vamos a sacar otra línea aquí Con lo que vienen siendo las losas de roble Sacamos así una línea Y pues por este lado hay que colocar igual las escaleras Yo aquí solamente voy a colocar en un lado No en la parte de atrás porque ahí tengo un muro Entonces aquí igual pasamos otra línea más Con las losas de roble Nos venimos colocándolas así Y terminamos rodeando todo lo que viene siendo aquí Nos venimos todo por aquí Y ya después Igual que hay que colocar el escalón Después hay que colocar losas de pino Rodeando todo lo que acabamos de hacer con roble Todo así nos vamos a ir rodeándolo Todo pues el estable Toda la estructura no está tan grande Así que no es mucho trabajo Solamente rodear como se dan cuenta Y ya que lo tenemos colocamos aquí unas linternas Aquí en lo que viene siendo la parte alta de nuestro De nuestra curva aquí que tenemos Ese me fue el nombre Colocamos pues ahí las linternas Y luego podemos colocar los animalitos que tú quieras Aquí yo voy a colocar dos de cada tipo De los que ya vienen implementados en Minecraft No voy a ocupar ahorita del mod Que traigo activo para el zoológico Que el pegué Entonces aquí voy a colocar dos de cada uno Bueno con esos voy a colocar tres Voy a colocar tres conejitos Y aquí me hace falta Unas que es el caballo La llama Y me parece que Si es caballo llama La mula y el burro Entonces nada más voy a extenderle aquí Otro poquito Dos de cada uno Para colocar estos cuatro animalitos que me faltan Y ahorita vuelvo Bueno chicos miren esto ya quedó así Ya terminado lo que viene siendo Pues el establo Aquí puedes ponerle con la pala En el centro Para que sea como el caminito Por ahí puedes acordar como tú quieres Adentro Y pues bueno chicos Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierden Un nuevo video Que están por venir Dejen su like para un próximo video Comenten que otra construcción Quisieran ver Aquí en Minecraft Y pues nos veremos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!